Estas conferencias que ustedes ven que se están grabando se publican en mi canal de YouTube se publican gratuitamente en el canal de YouTube esa publicación va a suceder algo así como el domingo por la noche no alcanza a ser tan pronto mi canal se llama Fray Nelson, así como una sola palabra por supuesto mi nombre es Nelson pero el canal se llama así en una sola palabra Fray Nelson si entras a YouTube y pones la palabra Fray Nelson como búsqueda llegas a mi canal y dentro del canal vas a encontrar vas a buscar la palabra humanización que es la palabra clave de este congreso entonces Fray Nelson es la palabra para el canal y luego humanización es la palabra para el congreso las dos conferencias, la anterior y esta quedan ahí grabadas y las puedes ver nuevamente en tu casa o las puedes ver con otros compañeros o puede servir para una jornada pedagógica la idea es que esto lo podamos aprovechar al máximo pueden permanecer sentados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén digamos juntos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén quiero contarles que estamos en un lugar privilegiado en primer lugar por la importancia que la diócesis de Santiago de Veraguas le ha dado a la educación este servidor de ustedes ha tenido ocasión de ir a muchos países de verdad incluyendo Taiwán, Corea, Hong Kong, Japón en el Extremo Oriente y también en nuestro querido continente americano desde Canadá hasta Chile con muy pocas excepciones no he estado en Nicaragua no he estado en Brasil y tal vez en algún otro país todos los otros países los he visitado y he podido conocer de sus jóvenes de sus grupos de sus colegios en Europa he podido conocer las realidades de Italia y de España, de Portugal de Francia, de Alemania de Inglaterra y de Irlanda yo les quiero contar que de verdad es un privilegio es una enorme bendición de Dios que ustedes tengan la oportunidad de este soporte que les está dando la diócesis ese compromiso de esta diócesis de Santiago con la educación es un tesoro y hay que saber aprovecharlo en segundo lugar me gusta poder servir aquí por una palabra que nos ha dicho el Papa Francisco varias veces el Papa Francisco nos ha hablado de las periferias y a veces Francisco nos habla de las periferias como un lugar donde vamos a servir invitándonos a que salgamos de nosotros mismos pero sabes una cosa también las periferias son los lugares donde Dios hace brotar las ideas nuevas y las fuerzas nuevas Jesucristo era judío de nacimiento Jesucristo nació en Belén de Judá era judío pero Jesucristo no creció su mirada al mundo no estuvo marcada en primer lugar por Judea sino por Galilea y que era Galilea la periferia el centro era Jerusalén la provincia del centro era Judea un poco más al norte tienes a Samaria que ya era descartada por los judíos y todavía más al norte en lo que podríamos llamar la periferia ahí está Galilea tan despreciada estaba Galilea que según nos cuenta el capítulo primero del evangelio de Juan cuando Felipe le dice a Natanael hemos encontrado al Mesías que es Jesús de Nazaret recuerdas lo que dijo Natanael y es que de Nazaret puede venir algo bueno porque Nazaret era nada Nazaret era la periferia Nazaret era lo que no contaba pero a veces hermanos es una gran bendición estar en la periferia yo le he seguido más o menos de cerca las noticias al ministerio de educación y al ministro y luego la ministra de educación en Francia y he visto el control férreo prácticamente tiránico que tiene el gobierno sobre las escuelas públicas en París porque Francia es un país altamente centralizado y París realmente tiene todos los ojos encima así que es muy difícil introducir cambios cambios para bien las escuelas públicas de París están sometidas a un régimen de tiranía laicista en un volumen y de una manera que uno se aterra por decirte solo un ejemplo en las escuelas de París está prohibido que un niño le diga a un compañero en el colegio que cree en Cristo los niños no pueden hablar de su fe los niños o sea que si un niño francés si un niño parisino vuelve de Semana Santa y le cuenta a un compañero de clase que se ha encontrado con el amor de Dios en la celebración de la Pascua tiene una carga disciplinaria es acusado disciplinariamente porque los niños no pueden hablar de religión los niños hasta ese nivel llega la tiranía en París se llama tiranía laicista es muy difícil cambiar ese régimen de cosas en París porque es el centro los grandes cambios vienen de Galilea y yo siento que es una de las razones por las que yo no quería perderme este encuentro de ninguna manera yo siento que aquí hay muchos que son de Galilea hay muchos que están prestando servicios en lugares muy apartados y muy difíciles y casi siempre cuando uno es docente y le toca en un lugar bien lejano lo que uno piensa es me tocó difícil me tocó duro me miraron menos me despreciaron y casi siempre el impulso de uno es ver como puedo llegar hacia el centro lo entiendo perfectamente seguro que yo también soy así en muchas cosas pero lo que nos enseña el Papa Francisco es verdad muchas veces es en Galilea y muchas veces es en la periferia donde vienen los cambios y Cristo realizó casi toda su labor en Galilea cuando ese movimiento tan fuerte ese movimiento de los que están creyendo en el reino de Dios ese movimiento de los que no se resignan porque la gente creía en el reinado de los saduceos la gente creía en el reinado de Herodes la gente creía en el reinado del César pero que difícil es creer en el reinado de Dios pero Cristo a través de su predicación a través del testimonio de su amor que irradia y a través de sus exorcismos y milagros fue creando todo un movimiento un movimiento muy fuerte y ese movimiento de los que creen en el reino de Dios fue el que lo acompañó en buena parte en su entrada a Jerusalén y ya sabemos cuál es el desenlace de esa historia esto es para contar que mucho de lo más grande y bello mucho sucede en las periferias y que ser periferia significa entre otras cosas tener el privilegio de poder hacer un cambio si tú fueras una profesora de esos barrios del anillo central en París arrondismada llaman eso si tú fueras de los distritos centrales de París yo solamente podría mirarte con lástima porque de aquí a que las cosas cambien ahí pasarán generaciones tal vez pero tenemos la alegría de ser periferia tenemos la alegría de poder marcar un cambio tenemos la alegría de poder anunciar que el reino de Dios está cerca y tenemos que aprender a mirar como una bendición el ser periferia eso tenemos que mirarlo como una bendición y ese es el primer punto en la solución porque dijimos que esta segunda conferencia era para hablar de soluciones ya hablamos bastante de problemas vamos a hablar de soluciones la primera solución el primer cambio sabes donde sucede sucede en tu mente el primer cambio sucede en tu corazón es ahí es ahí donde tu empiezas a preguntarte yo como docente como ciudadano como creyente como papá como mamá como sacerdote que cambio puedo hacer y te puedo asegurar que tenemos mucha mayor libertad de acción los que estamos en las que llaman las periferias los que estamos en las periferias y que podemos hacer cambios por allá en esos grandes centros de poder más difícil pero si vamos introduciendo con fuerza con fuerza esa nueva lógica la del reino de Dios esa nueva lógica donde importa el ser humano infinitamente amado por Dios porque esa es la verdadera humanización ahí llegan los cambios o sea que el gran cambio cual es es lo que sucede dentro de ti y el gran cambio cual es descubrir el infinito valor del ser humano porque ha sido infinitamente amado por el Dios altísimo ese es el cambio el motor nuestro es ese nuestro motor no es un ideal simplemente político nosotros no vamos simplemente detrás de unos puestos en el congreso nosotros no vamos simplemente detrás de una oficina nosotros lo que queremos es crear una oleada de verdadera valoración del ser humano infinitamente amado por Dios porque eso es lo que nos ha mostrado Jesucristo o sea que nosotros ustedes y yo no somos simplemente robots engranajes de una maquinaria que se llama por ejemplo servicio de educación no no somos engranajes somos personas que pensamos que amamos que creemos que sentimos y porque sentimos nos duele lo que le está pasando a nuestros niños a nuestras niñas porque sentimos queremos que esos niños y esas niñas tengan otro futuro tengan otro camino no queremos que los espantosos presagios que ya se anuncian en el mundo llamado desarrollado se repitan también aquí oh que cosas tan tristes que tristeza la que llega de los países más bellos y más desarrollados difícil pensar un país más hermoso físicamente hablando que en Noruega pero en Noruega si los papás hablan demasiado de pecado y de arrepentimiento a los hijos el estado les quita a esos papás los hijos porque ustedes no son adecuada educación para sus hijos no se puede hablar de pecado no se puede hablar de conversión los papás son esclavos de los hijos o mejor son esclavos de un estado que les dice que tienen que decir a los hijos yo no quiero que Panamá llegue allá yo no quiero que Colombia llegue allá y los que podemos hacer un cambio somos los predicadores los misioneros los sacerdotes los educadores y por supuesto los padres de familia así que por supuesto nuestro primer ingrediente es no nos resignamos no nos resignamos eso es lo primero no nos declaramos derrotados un hermano dominico me decía ya eso llegó ya eso va a entrar ya eso se quedó ay Dios yo he rezado por mi hermano dominico es uno que ya perdió la esperanza cuando al contrario nosotros los sacerdotes y las religiosas queridas han de ser hemos de ser primeros testigos de la esperanza nosotros hemos brotado del corazón del que no se resignó Cristo es el que no se resignó Cristo es el que no se dio por derrotado hasta el punto de que su propia cruz es la señal de su victoria hasta allá llega Cristo elementos de solución primero amigos no partimos de cero hay una riqueza de experiencias humanas espirituales académicas es decir lo que ya vengo diciendo tú tienes una experiencia tú no eres simplemente una profesora no eres simplemente una maestra tú eres que eres una mujer eres esposa eres mamá eres religiosa tienes una experiencia que quiero decir con esto no pierdas tu corazón de madre cuando entras al salón de clase que los que están ahí son como tus hijos entonces el dueño de tu clase no puede ser simplemente el nuevo orden mundial el dueño de tu clase no puede ser Estados Unidos el dueño de tu clase no puede ser el ministerio de educación aunque habrá cosas muy buenas que tiene el ministerio pero el dueño de tu clase no es el ministerio de educación tú tú tienes una experiencia humana muchas de ustedes son mujeres y la mujer tiene una experiencia profunda de lo que significa el ser humano y de lo que significa ayudar al ser humano y de lo que es malo para el ser humano hay algunos estribillos que se meten en el ámbito educativo y nos van volviendo como esclavos a todos un estribillo que se ha metido mucho es el libre desarrollo de la personalidad el libre desarrollo de la personalidad en mi tiempo se llamaba no podemos corregir a nadie y muchas veces comportamientos antisociales comportamientos agresivos comportamientos que están mostrando espantosos dramas humanos no se tratan a tiempo ¿por qué? por el libre desarrollo de la personalidad yo quiero profesoras que cuando estén en el salón de clase y vean por ejemplo un muchacho que trae una cantidad de cicatrices en el brazo porque se ha estado haciendo cortadas ¿qué dicen algunas teorías educativas? que él se está labrando la piel como parte del libre desarrollo de su personalidad yo prefiero una profesora que diga ¿cuál labrando la piel y cuál libre desarrollo? ese hombre debe estar en un problema familiar en un problema de desarrollo en un problema afectivo en un problema de soledad brutal no pierdas tu capacidad de sentido común a nombre de cualquier estribillo que se ponga de moda porque los estribillos llegan y se van y las heridas quedan no meten un estribillo como este del libre desarrollo de la personalidad y después después de que ese estribillo deje de sonar ahí quedan los suicidios ahí quedan los destruidos ahí quedan las familias destrozadas ahí quedan las catástrofes sociales mamás profesoras señores aquí hay profesores que tienen una experiencia humana ante la cual me quito el sombrero aquí hay educadores que llevan 20 30 40 años y que saben de que se está hablando como es posible que llegue cualquier funcionario de moda a imponernos políticas internacionales simplemente para que Panamá le haga caso al nuevo orden mundial llega cualquier ejecutivo de 27 años que no ha pisado un aula de clase y le va a dar órdenes a todos los maestros que ya llevan 40 años en el campo 40 años en la escuela 40 años tratando muchachos 40 años tratando niñas pero llegó una nueva política entonces hay que tener una sana rebeldía y hay que hacerle caso al evangelio sencillos como palomas astutos como serpientes así dice Cristo sencillos como palomas astutos como serpientes hay que saber hacer caso a eso porque no es posible que cualquier ejecutivo cualquier funcionario simplemente por poner de moda a Panamá dentro del mapa del nuevo orden mundial empiecen a aprobar leyes absurdas y luego los profesores y las profesoras que llevan 30 años conociendo muchachos tienen que someterse a cualquier arbitrariedad aprendan a ser astutos aprendan que en algunas circunstancias hay que hacerlo de los delanteros eso llamaban en una época dribbling y en otra época eso se llama en inglés dodging y eso yo no sé que otro nombre tendrá pero eso es lo que hacen los grandes jugadores le hacen el quite por aquí el quite por allá y te sales con tu bola claro claro cuiden los niños de por Dios cuidenlos 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 por eso el segundo punto así como decimos que no empezamos de cero ustedes saben que hay una política muy hermosa que tiene la diócesis de Santiago de Veraguas basada en unas palabras del Papa Francisco hay que saber cuidar hay que saber estimular y hay que saber proteger cuidar estimular proteger son verbos muy importantes y yo quiero destacar sobre todo ese tercer verbo proteger 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 entre otras cosas es anticiparse al daño anticiparse al daño que pudiera llegar cuando yo era niño mi papá y bendigo mi padre vive todavía está bastante mayor pero vive todavía Dios lo bendiga mire mi papá cuando éramos niños nos hablaba con claridad de todos los temas todos los temas de licor de droga de novias de matrimonio de separaciones si una cosa tuvieron mis padres especialmente mi papá tal vez por lo que nosotros éramos varones es que nos hablaban es que nos hablaban eso uno lo agradece y hablando del tema de la droga una frase que mi papá nos dijo hasta que nos la aprendimos fue esta no se te ocurra probar porque tú no sabes si tienes una predisposición genética biológica que te puede hacer adicto con una o dos pruebas que hagas y es verdad hay personas que han probado por ejemplo la cocaína y aunque les produjo tales o cuales cosas no se volvieron adictos pero es que hay organismos que están más prontos a volverse adictos porque finalmente en esto también hay procesos biológicos y procesos fisiológicos yo lo sé muy bien porque resulta que mi cuerpo tiene una característica mi hígado en particular tiene una característica y es que mi hígado es pésimo para procesar todo lo que sea alcohol en mi vida entera creo que el máximo de alcohol que yo habré tomado en un día de terrible sed y clima calientísimo serán dos cervezas nunca he tomado ni he querido tomar ni he podido tomar más que eso ¿por qué? porque resulta que mi hígado es pésimo para procesar los azúcares propios del alcohol entonces el hecho de que yo nunca me haya emborrachado no tiene ningún mérito porque resulta que mi organismo rechaza el alcohol yo no puedo tomar alcohol muy poquito muy poquito y muy pronto me satura y me produce rebote en fin todo aquello pero resulta que hay otras personas que son lo contrario ese hígado parece que estuviera diciendo bueno y el otro para cuando a ver mande el otro y el otro y el otro hay personas que en ese sentido tienen como una predisposición para ser alcohólicos yo tengo la condición contraria que por supuesto me favorece pero hay personas que tienen una predisposición a ser alcohólicos entonces fíjense lo que nos decía mi papá mi papá decía no se les ocurra probar porque el probar el probar no sabes si va a producir dentro de ti una adicción precoz a tal o a cual sustancia a tal o cual experiencia me impactó mucho en una convivencia que tuve hace unas semanas en la querida Bolivia estaba en convivencia estaba en convivencia con unos muchachos se acerca una jovencita poquito más de 20 años y me dice quiero hablar con usted tengo unos conflictos conflictos de identidad sexual bueno nos ponemos a hablar resulta que siendo ella muy niña vivió dos experiencias que la marcaron primero que en alguna oportunidad niños prácticamente de su misma edad no vamos a decir que la violaron pero casi en términos de mirarla de manosearla entre varios varios niños varios varoncitos eso hizo que ella desarrollara una mezcla de miedo de miedo y de odio hacia el varón porque fue entre varios niños por ahí se supone que estaban jugando el problema de no cuidar a los niños nunca se debe dejar a los niños jugando solos mucho tiempo sobre todo si hay niños y niñas mezclados pero es que no sabe uno porque entonces cual fue la otra experiencia que esta chiquita tiene esa experiencia traumática con los varones y un tiempo después resulta que estaba en casa de una amiguita y quien sabe la amiguita que había visto en la televisión o que tendencias tenía la amiguita y empezó con que yo te quiero mucho la abrazó y le dio un beso en la boca la amiguita conclusión esta muchacha a los veintitantos años de edad ella se siente completamente lesbiana pero al mismo tiempo ella siente repulsión hacia eso es decir ella siente que en el fondo no es así pero tiene duda por estas cosas que le han pasado sobre todo la duda grande de ella cual es que después de la experiencia dolorosa y humillante con los varones la manera como la trató la amiguita que era un poquito mayor que ella fue dulce fue amable fue como jugando fue como divertido y le dio un beso en los labios entonces ella no pasó mucho más del beso en los labios pero ella tiene grabado en lo más profundo de su corazón la experiencia de que siendo mujer la tocaron los labios de otra mujer en su boca y eso ella lo tiene grabado profundamente es decir como el que prueba la marihuana en un momento de necesidad una experiencia de esas marca una persona porque esa experiencia hace que esta persona sienta en realidad el lugar donde yo puedo encontrar amor es otra mujer yo no había cumplido el primer año de sacerdocio cuando empecé dentro de los muchos servicios que uno tiene como sacerdote empecé a atender de tanto en tanto personas homosexuales tanto hombres como mujeres y ustedes pueden hablar con cualquier persona homosexual que yo haya atendido y siempre les dirá lo mismo porque yo no puedo decir mentiras siempre los he tratado con exquisito respeto y siempre he buscado lo mejor para esas personas pero hay una constante en todas esas historias hay trauma en todas esas historias hay vacío sobre todo vacío paterno en todas esas historias hay experiencias como la que les cuento de esta muchacha ahora sabes lo que significa la palabra proteger esa palabra que es tan importante en la pastoral educativa de esta diócesis ahora entiendes porque es tan importante el proteger porque proteger es anticiparse pregúntale a un odontólogo pregúntale a los odontólogos que es más fácil y que es mejor prevenir prevenir la caries o curarla todos te van a decir prevenir pregúntale a un médico pregúntale a un psicólogo que es más fácil prevenir o curar y todos te van a decir prevenir apliquemos eso a la educación en la educación tenemos que aprender a aplicar eso no esperemos por favor a que el individualismo el hedonismo la incredulidad o todo tipo de vicios hundan sus garras en el corazón de nuestros niños para entonces llevarnos la mano a la cabeza y decir ay que mundo no el énfasis tiene que estar en la prevención y ustedes son papás y ustedes saben de que estoy hablando que papá diría bueno al fin y al cabo si me agarran a mi hija y la mano sean después le hacemos un tratamiento para curarla habrá un papá que hable así yo no creo el papá lo que piensa es con mi hija no se meten punto así de sencillo con ella no eso es ser papá bueno pues decíamos en el primer punto de esta reflexión aplica ese sentido común que tú tienes como papá aplícalo a tu labor docente por favor por favor no vayas a pensar que es distinto en el caso de tus estudiantes en el caso de tus estudiantes es lo mismo hay que lograr ambientes escolares que minimicen las oportunidades de destrucción de los valores en los niños y niñas tercera sugerencia que no la vamos a desarrollar hoy tercera sugerencia el título de este congreso es educar en valores bueno es un paso bueno es un paso adelante es un paso hacia arriba bien pero quiero decirles no para este congreso sino para otra oportunidad que de mi experiencia pedagógica porque he dado clases desde escuela primaria hasta posgrado en la universidad de mi experiencia pedagógica hay algo mejor que la expresión educar en valores y se lo dejo como sugerencia no lo vamos a tratar hoy educar en virtudes acabo de tener un simposio un encuentro educativo digo congreso de maestros en el cusco en perú y hemos desarrollado ese tema el contraste entre educar en valores y educar en virtudes está publicada esa serie que fueron seis conferencias están publicadas en mi canal que ya saben que está al servicio de ustedes ese canal de youtube se llama fray nelson busquen ahí maestros o propiamente proyecto educativo institucional porque lo que estábamos trabajando con los maestros en el cusco era eso proyecto educativo institucional basado en virtudes entonces les traigo esa sugerencia es mejor a mediano plazo a largo plazo es mejor que revisen un poquito el tema de valores porque es más avanzado es más profundo y es más cercano a la obra de evangelización hablar de virtudes educar en virtudes y hay razones para eso no las voy a exponer aquí repito eso se encuentra grabado en el congreso de maestros octavo congreso de maestros al que asistí en el cusco en perú me invitaron para que sirviera como ponente cuarto punto cuarta sugerencia necesitamos recuperar el espacio de la verdad para el ámbito ético y moral si ustedes recuerdan de nuestra conferencia anterior hacíamos ver el daño que se ha producido por circunscribir la verdad únicamente a la ciencia natural como diciendo que únicamente la matemática y la física pueden tener la verdad y luego la verdad de la opinión que cada uno tenga de sí mismo eso hace un daño terrible porque ese es el resbaladero hacia el relativismo por eso es necesario recuperar la verdad para la discusión ética y la discusión moral y en este sentido quizás esto llegue como una sorpresa para algunos por favor revaloricemos la discusión filosófica en el aula de clase no sé cómo sean las cosas en Santiago pero de lo que yo recuerdo de mi tiempo de estudiante a veces mirábamos la filosofía como una clase de relleno como una clase sin importancia donde un profesor aburrido dice preguntas que a nadie le interesan para dar respuestas que nadie escucha esa era la idea que teníamos de la filosofía pero resulta que el lugar dentro del currículum académico el lugar donde se pueden hacer los cuestionamientos más profundos y los más interesantes es la filosofía así que es necesario que como docentes recuperemos una actitud de respeto hacia las humanidades y si estamos sirviendo en el ámbito de las humanidades por ejemplo religión o por ejemplo filosofía es necesario redescubrir la importancia de estos temas la discusión seria productiva sobre temas éticos le hace mucho bien a los jóvenes porque les enseña a tomar una postura crítica lo cual ciertamente es nuestra siguiente recomendación la siguiente recomendación es esa necesitamos formar a nuestros estudiantes dentro de una capacidad crítica enseñen ustedes a sus estudiantes enseñenles que no tienen que tragar entero entre los discos que traje para distribuir y que gracias a Dios ya quedaron en manos de ustedes hay uno que se llama lógica aplicada ustedes se preguntarán que se da en un curso de lógica aplicada ¿saben lo que dice? ese fue un seminario que pude dar hace unos tres años lógica aplicada ¿sabe qué es? utilizar las herramientas del pensamiento crítico a lo que nos presentan los medios de comunicación hoy y eso le da libertad a la gente eso da libertad eso hace que las personas aprendan a tomar toda la avalancha de información que les trae el marketing y toda la avalancha de información que les traen los canales oficiales de difusión y puedan tomar una posición suficientemente independiente por favor no perder eso quien quiera profundizar en este tema hay recursos en otras partes pero yo le ofrezco lo que he podido colaborar busquen nuevamente en el canal de youtube lógica aplicada póngalo entre comillas o las dos palabras me parece que fueron como unas seis o siete conferencias lógica aplicada enseñando a la gente a denunciar denunciar no es la palabra a desnudar las mentiras que nos están diciendo todos los días mentiras de cientificismo mentiras de laicismo mentiras de hedonismo y yo te digo una cosa cada mentira que ayudamos a derribar ese espacio que le abrimos a la verdad en el corazón de nuestros estudiantes siguiente punto necesitamos recuperar la dignidad del amor y la dignidad del cuerpo la trivialización del amor la trivialización del amor es un ingrediente indispensable para corromper a la mujer y con ella corromper a la sociedad simplemente les estoy dando referencias de otras conferencias porque sobre esto hay mucho material y uno como docente uno tiene que ser el primero en formarse si nosotros estamos en formación permanente nuestra actividad docente no pierde vigencia este mismo año tuve un encuentro muy bello sobre la mujer la mujer en la sociedad fue un encuentro que tuve en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia si usted entra al canal que le he dicho y le hago propaganda descaradamente porque es que todo es gratis no tienes que pagar nada y todo es gratis precisamente porque se trata de que llegue el mayor número número de personas si tú eso fue de este año una conferencia sobre la mujer sobre cómo el sistema social actual empieza por triturar los sueños de la mujer porque una mujer con los sueños triturados es una mujer que se vuelve fácil se vuelve cínica los sueños de las niñas suelen ser muy bellos un esposo que me ame un hogar hermoso y grande eso suelen ser los sueños de las niñas pero muy pronto el mundo tritura esos sueños esos sueños empiezan a ser triturados cuando en el primero o segundo noviazgo el respectivo novio o la pareja no sé qué nombre le den aquí ese que está empezando una relación con una muchacha el respectivo novio le dice mira si tú vas a seguir con tus ideas de pureza y todas esas bobadas te vas a quedar sola sola nadie te va a amar quédate con tu religión quédate con tu moral yo me voy donde otra que si sea moderna entonces la destrucción de los sueños de la mujer es el presupuesto para corromper a la mujer en el espacio admirable de la escuela en el espacio de la educación hay que defender los sueños legítimos de la mujer y del hombre claro hay que defender esos sueños hay que darle el valor a esos sueños en este sentido los profesores de literatura pueden hacer un inmenso bien la literatura es muy valiosa porque si tú pones a tus estudiantes a que lean únicamente nadaísmo a que lean únicamente estos escritores de la desesperación como Kafka como Kundera como Sartre aunque fue premio nobel de literatura si esos son los únicos autores que leen tus alumnos estás preparando el camino para que ellos mismos destruyan sus mejores sueños por eso a través de la literatura se puede hacer mucho las buenas lecturas y los buenos estudios literarios hacen mucho bien lo mismo la historia en la historia de todos nuestros países ha habido hombres y mujeres admirables y está por escribir sobre todo la historia de las grandes mujeres y como muchas de estas grandes mujeres tenían ideales que trascendían incluso la época en la que vivieron eso hay que enseñarlo para que nuestros niños y nuestras niñas sepan todo lo que valen devolvamos el valor al amor que ellos y ellas puedan sentir que amar no es una palabra de juguete amar no es una palabra para manipular a una persona es la puerta a lo más bello de una existencia enseñen ustedes sobre todo a las niñas insisto enseñen ustedes sobre todo a las niñas a que se valoren a que se sientan preciosas en este sentido la religión ayuda muchísimo porque nadie como Cristo le puede enseñar tanto a una mujer cuanto vale si uno es cristiano tiene un argumento muy fuerte para decirle a una mujer ¿sabes cuánto vales mujer? vales el precio bendito de la sangre de Jesucristo y cuando una mujer sabe cuánto vale ella y cuánto vale su cuerpo esa mujer no se deja tratar de cualquier manera esa mujer no se deja manosear de cualquiera esa mujer no se vende barata esa mujer tiene un ideal alto esa mujer sabe que tiene una responsabilidad no solo familiar sino también social e histórica esas son las mujeres que necesitamos por esas mujeres que ustedes van a ayudar a formar y para esas mujeres que ustedes van a ayudar a formar yo pido un aplauso de amor la mujer panameña cuando hemos hablado de sentido crítico no teman llamar las cosas por su nombre ustedes se dan cuenta que los ejemplos que yo doy los doy con lugar y con fecha hay muchas cosas grandes y bellas de Estados Unidos y hay muchas cosas corruptas apestosas y opresivas de Estados Unidos eso es pensamiento crítico entonces nuestra siguiente recomendación es formen para un mundo global enseñen a sus niños y niñas los niños de las montañas de la provincia de Santiago enseñenles que son parte de un mundo y que no tienen que arrodillarse delante de otros simplemente porque sea grande o grite fuerte enseñen eso enseñen eso ni Estados Unidos ni Rusia ni Cuba ni Colombia ni nadie ante Dios que ha dado a su propio hijo y que nos ha amado hasta el fondo ante Dios doblo mi rodilla ante Dios pero gobiernos y poderes de este mundo que no cuenten con mi idolatría porque no la van a tener no la van a tener y enseñen a sus alumnos lo mismo bueno vamos terminando vamos terminando séptimo consejo brindar el aprecio y el apoyo a las familias no se nos olvide que la labor educativa hoy no es simplemente el salón de clase hoy para educar hay que buscar todos los aliados que sean posibles idealmente son cinco aliados el alumno claro es el primero coartífice de su propio proceso formativo el docente que son estos tesoros que han quedado aquí sobre todo los que han perseverado claro claro yo ahora al final cuando de la bendición le voy a decir adiós señor bendice solamente a los que se quedaron eso es un chiste eso es un chiste entonces mire alumnos docentes padres de familia padres de familia hoy al docente le toca aprender a ser docente muchas veces del papá y de la mamá a ustedes les habrá tocado lo mismo que a mí que a veces uno ve que hay un muchacho que es como rebelde como yo no sé como que y uno dice que problema con este muchacho y el problema no está en él muchas veces está más en la familia entonces mire alumnos docentes familias luego el personal directivo y administrativo clave absolutamente clave también el personal administrativo sabe lo que nos pasó en un colegio nosotros los dominicos tenemos varios colegios en Colombia sabe lo que nos pasó que el padre rector y los profesores hablaban muchísimo de la justicia la necesidad de una sociedad justa tenemos que ser justos y el primer lugar donde nos estaban robando también a nosotros eran el restaurante cantina o cafetería o como se llame los que tenían eso robaban a los estudiantes dándoles menos de lo que decían las cosas y nos robaban a nosotros claro fueron los mismos alumnos los que empezaron a darse cuenta que había una cantidad de robos pequeños robos que sucedían en el restaurante aquí como lo llaman cantina restaurante en fin cafetería en la cafetería del colegio entonces el ambiente educativo tiene que ser todo alumnos docentes padres de familia y familias en general personal administrativo y deseablemente si se logra gobierno nacional si se logra si se logra en algunos casos es aliado en otros casos no es tan aliado vamos a hablar las cosas abiertamente algunas veces si son aliados otras veces no son tan aliados pero no debemos resignarnos a que nuestros gobiernos sean por decirlo así contrarios a políticas básicas de educación no debemos resignarnos a eso más bien debemos buscar que de nuestros mismos colegios salgan nuevos líderes nuevos líderes sientan ustedes queridos docentes que ustedes están formando los nuevos gobernadores los nuevos alcaldes los nuevos presidentes si nos disgusta lo que a veces vemos en el escenario público y en la función pública si a veces nos disgusta sepamos que como docentes tenemos una responsabilidad una pregunta que yo me hago con frecuencia es al ver tantas cosas repugnantes que pasan en Colombia repugnantes algunos proyectos de ley los que le hacen daño a la familia los aprueban como si fuera en jet pero todo lo que es reforma del congreso que dejen de robarse la plata que dejen de ganar unos salarios que no se merecen que no los trabajan que no los sudan todos esos proyectos de ley van a paso de caracol y siempre se traban y yo hago una pregunta esos señores y señoras de que colegios salieron de que universidades salieron y en algunas ocasiones en algunas ocasiones sucede que salieron de nuestros propios colegios y de nuestras propias universidades entonces tenemos una parte de responsabilidad también los docentes tenga en cuenta que usted está educando usted está formando gente y dentro de esa gente usted tiene una responsabilidad una responsabilidad con la historia último punto quiero terminar con el gran llamado que nos hace el Papa Francisco no podemos ser cómplices de una sociedad de la indiferencia y del descarte no podemos ser cómplices me llama la atención que en su discurso a las Naciones Unidas el Papa Francisco insistió particularmente en eso no ser parte de la cultura del descarte que es la eutanasia cultura del descarte solo trae gastos es un estorbo convenzamoslo de que pida matarse esa es la eutanasia luego se viste como si fuera dignidad de la muerte muerte digna y bobadas de esas pero la realidad es esa que se trata es de matar al que ya no produce lo de la ley de Noruega no tuviste gemelos ah pero tú querías uno solo descarta el que tú quieras descartalo o sea vas a matar a un bebé completamente sano porque no me interesa una lesbiana muy famosa activista en Gran Bretaña se hizo embarazar porque ella no iba a tener relación con ningún hombre porque que asco los hombres se hizo embarazar y resulta que quedó embarazada de un varoncito pues cuando supo que era un varón mató a un bebé completamente sano porque era un varón porque ya el mundo tiene suficientes hombres esa es la cultura del descarte estos ejemplos aberrantes estos ejemplos escalofriantes díganselos a sus estudiantes hagan saber estas aberraciones en el salón de clase porque les digo esto con insistencia así se me acaba el poquito de garganta que me queda porque les digo esto ¿sabe por qué? porque junto a mi convento en Bogotá queda un colegio de niñas un colegio atendido por religiosas y resulta que hace unos años eso no fue hace poco hace unos años hicieron una encuesta entre las niñas de grado octavo lo que equivale como a tercero de bachillerato la encuesta era si se justificaba el aborto en caso de violación la gran mayoría de las niñas educadas por monjas dijeron que sí si es violación hay que matar al niño esas son las niñas educadas por monjas ¿qué significa eso? significa que tenemos que trabajar muchísimo en denunciar estas aberraciones denúncienlas con nombre propio digan ¿qué país? digan ¿en qué año? perdónenme que me ponga como ejemplo hagan como yo estoy haciendo y mientras Dios me permita yo deseo servir así ¿por qué? porque la gente cree que uno está hablando de un mundo de fantasía hasta que uno les muestra las cifras en ese momento en ese momento número aproximado de abortos en España durante el año 2015 número aproximado 300 mil 300 mil abortos esa es la cifra entonces a veces cuando doy conferencias sobre estos temas sobre todo donde hay jóvenes me interesa que la gente haga cuentas 300 mil entonces yo hago cuentas por ejemplo como esta el feto promedio cuando muere puede tener algo así como un medio litro de sangre humana entonces 300 mil fetos significa 150 mil 150 mil litros de sangre humana mil litros de sangre humana ¿qué volumen ocupan? bueno por matemáticas sabemos que mil litros es lo que cabe en un cubo de un metro por un metro por un metro o sea que 150 mil litros de sangre humana son 150 cubos de un metro por un metro por un metro 150 cubos de sangre eso es lo que se ha derramado de sangre humana en un año en España solo en España ah pero sigamos haciendo las cifras si yo tomo por ejemplo 10 metros que puede ser como esta distancia por 3 metros que puede ser como un poquito menos de lo que hay hasta las sillas por 5 metros imagínate un container de ese tamaño imagínate eso lleno de sangre de feto eso es lo que hay que hacer en el colegio eso hasta que tus niños y tus niñas sepan cual es la realidad del aborto porque mientras a uno no le hacen este mapa y mientras uno no ve el container de 10 por 5 por 3 o de 10 por 3 por 5 uno no sabe lo que es eso uno no sabe lo que es eso cual es la principal causa de muerte infantil en Gran Bretaña el aborto uno de cada cuatro embarazos acaba en aborto eso hay que decirlo la presión de los médicos en Bélgica para que la gente pida el suicidio eso hay que decirlo eso es crear solidaridad maestros por el amor de Dios formense documentense y sobre estos temas hablen claro muy claro siempre 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 con una dimensión de esperanza cual es la dimensión de esperanza la dimensión de esperanza es muy bonita y solo les voy a dar un testimonio entre las alegrías de mi alma tengo que yo soy el tercero de cuatro hijos el cuarto y último se llama Saulo Saulo Medina y el firma psicólogo provida alegrías nos ha dado Saulo mi hermano a muchas personas hay muchos que lo siguen en Facebook todo lo que él publica o la gran mayoría es provida y profamilia en el sentido real de la palabra no el profamilia asqueroso que hay en Colombia que produce abortos entonces Saulo hace un par de semanas o cosa parecida sacó una actualización de estado dijo hay una mujer que está pensando en abortar mire esta campaña tan bonita hay una mujer que está pensando en abortar aquí le vamos a dar por nombre Esperanza obviamente no es el nombre real de ella si ustedes quieren dijo él en Facebook envíenle mensajes a Esperanza para que no aborte por supuesto decenas y decenas de nosotros que leímos eso le mandamos cartas a esta chica unos días después felizmente Saulo dijo Esperanza ha desistido de abortar se pueden lograr las cosas las cosas se pueden lograr entonces con el aborto con la solidaridad social yo hablo mucho de estos temas de familia pero hay muchos otros hay un sacerdote norteamericano que yo aprecio mucho un párroco en California él hizo una vez este ejercicio y con esto terminamos él hizo una vez este ejercicio termina la misa hasta la gente en la iglesia antes de dar la bendición final mire esta idea que le puede servir de pronto padre mire lo hermoso que hace el padre este por respeto a su privacidad no diré su nombre párroco en California cerca de San Francisco entonces mire lo que él hace un padre a mi me gusta la gente que es creativa dice él antes de dar la bendición final quiero hacerles una pregunta ¿cuántos de ustedes conocen de las terribles necesidades que se experimentan en el país africano de Eritrea? casi toda la gente católicos norteamericanos levantan la mano todos hemos oído hablar de los problemas en Eritrea como los problemas en Somalia como los problemas en en este otro que empieza por Etiopía en el caso de él digamos que era Eritrea ¿cuántos conocen la situación de Eritrea? casi todo el mundo levanta la mano y mire la siguiente pregunta bendito Padre pregunta ¿cuántos de los que están aquí han hecho algo por Eritrea? levanten la mano todos sabemos el problema y nadie ha hecho nada y dice el Padre he estado en contacto con el Obispo de la diócesis de no sé qué punto allá he estado en contacto con el Obispo de allá quieren hacer una capilla y una escuela y un centro de salud pero no tienen nada ustedes saben lo que se está viviendo allá no tienen nada ¿cuántos de los que están aquí quieren ayudar a esa capilla? otra vez todo el mundo levanta la mano el Padre este se puso en la campaña de recoger dinero para edificar para edificar el centro de salud la escuela y la capilla allá y en una cartelera que era como el tamaño de esto iba publicando las fotos ya estamos haciendo los cimientos ya se pusieron las columnas mira mira ya está el primer piso ya está el segundo piso ya llegó hasta el tercer piso mira la capilla no tenemos para las ventanas la gente está viendo lo que está sucediendo mano al bolsillo y ayudar en el curso de unos pocos meses lo cual no es extraño pues sabemos del dinero que circula en California pero gracias a la iniciativa de este bendito sacerdote en el curso de menos de un año pudieron ayudarles con la iglesia pudieron ayudarles con el centro de salud un centro pequeñito y una pequeña escuela para que los niños no estén todo el día en la calle después de que acaba eso se le ocurre al Padre otra idea yo quiero yo quiero ya esto casi como un lujo yo quiero que traigamos al Padre que va a ser párroco allá eso vale mucha plata a traer desde Eritrea hasta San Francisco ayuden la gente ayudó de pronto en una de esas misas aparece el Padre ustedes se imaginarán con lágrimas en los ojos diciéndole a la gente gracias 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 ya tenemos con que entonces nosotros docentes misioneros sacerdotes nosotros podemos ser líderes de solidaridad de esta clase de campañas dejemos la resignación dejemos la derrota no decía San Pablo si Dios está con nosotros quien estará contra nosotros amén 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 hermanos gracias gracias ahora vamos a ponernos de pies por favor recuerden que la bendición es solo no la bendición es para todos gracias gracias Gracias.